Hola chicos, les saluda su amigo Sanforta y en este video te vengo a explicar a como cobrar en Calo. Esta aplicación tiene un truco buenísimo que te voy a estar explicando paso a paso en el próximo video. Así que activa la campanita para que no te lo pierdas. Lo que vamos a hacer aquí es ir a la opción de billetera y nos va a salir la opción para poder retirar el dinero. Aquí como ven tengo 11 mil, ya tengo para retirar un dólar y lo vamos a hacer por medio de Paypal. Ponemos nuestro país para poder cobrar y nos pide los datos correspondientes, nos pide el correo, el nombre completo de Paypal y también nos pide un contacto, sea correo o Whatsapp para poder comunicarse con nosotros en caso de que haya algún problema en el retiro. Entonces vamos a poner los datos que nos piden acá, pero no se olviden de poner un correo o Whatsapp que esté actualizado, o sea que estén usando. Chicos pueden revisar mi canal donde tengo aplicaciones con sus trucos para que nos ayude a ganar dinero más rápido. Entonces aquí lo que hacemos es dar clic en enviar y nos va a salir que el retiro ya fue solicitado. Ahora en este momento el retiro está en proceso, normalmente se demora alrededor de 72 horas para que la aplicación nos pague por medio de Paypal. Clicamos en listo y solo nos tocaría esperar para poder hacer el retiro. Como pueden ver aquí tenía 11.000 calorías, ahora tengo 1.426. Si te gustó el video, deja tu poderoso like y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos de cómo ganar dinero desde casa por medio de aplicaciones o por medio de páginas. Hasta el próximo video.